Este hombre es Tim Bellar, un héroe que rescata a niños del tráfico de personas y está a punto de exponer a Hollywood. Él es Verastagi, el productor de la película, quien tiene una interesante pregunta para hacer. ¿Por qué una película tan real que refleja el sufrimiento de miles de niños en todo el mundo está siendo difamada por los principales medios de comunicación? La respuesta la tiene Jim Capsiel, el protagonista de la película que está a punto de revelar la razón por la que Hollywood quiere censurarlo. Ahora, antes de revelarte la verdad detrás de la censura sufrida por Sound of Freedom y los horribles secretos que intentan esconder de nosotros, quiero mostrarte la particular carrera de Jim. Su consagración internacional llegó en 2004 cuando interpretó a Jesucristo en la famosa Pasión de Cristo, el polémico drama dirigido por Mel Gibson. La película fue un éxito de taquilla, pero también generó críticas por su violencia y supuesto antisemitismo. Capsiel afirmó que este papel le costó su carrera en Hollywood, ya que muchos productores y directores lo marginaron por su fe y convicciones. A pesar de las dificultades, Jim nunca renunció a sus principios ni a su vocación, a pesar de las presiones y prejuicios del establishment de Hollywood. Su carrera actoral es un ejemplo de compromiso, valentía y talento. Capsiel siguió trabajando en el cine y la televisión protagonizando películas, pero su regreso internacional llegaría ni más ni menos que con Sonido de Libertad, donde recibió elogios a nivel global por su increíble actuación, pero esa performance tan fuerte que hizo que miles y millones salieran llorando de los cines no fue fruto de la casualidad o del talento simplemente. Jim trabajó duro y pasó por un proceso increíble para encarnar el papel de Tim Ballard. Pero antes de contarte todo lo que tuvo que atravesar Capsiel para preparar la película Sound Freedom, tenés que conocer la impresionante historia de Tim Ballard. Este es el hombre detrás de la película Sonido de Libertad. En resumidas cuentas, este film narra su increíble historia de lucha contra la trata de personas y la explotación infantil. Nacido en 1966 en una familia humilde de Texas desde pequeño, mostró un gran interés por la justicia y la defensa de los más vulnerables. A los 17 años se enlistó en el ejército donde destacó por su valentía y habilidad. Participó en varias misiones especiales, entre ellas la operación Tormenta del desierto en Irak. Allí vivió momentos límite como cuando fue herido por una granada o cuando tuvo que matar a un enemigo a corta distancia. Estas experiencias le dejaron secuelas físicas y también psicológicas, como estrés post-traumático y pesadillas recurrentes. Lamentablemente esto será una constante en la vida de Tim. Si, su vida ha sido destacada y llena de momentos espectaculares, pero el precio a pagar ha sido altísimo. Después de retirarse del ejército, Ballard se dedicó a la seguridad privada, trabajando para empresas y personalidades importantes. Sin embargo, sentía que su vida carecía de sentido y de propósito. Un día, mientras estaba en un hotel de lujo en Colombia, vio por la ventana a una niña de 12 años que era vendida por un proxeneta a un turista extranjero. Tim sintió una indignación y compasión tan grande que tuvo que intervenir y rescatar a la niña. Ese momento fue el inicio de su cruzada contra la trata de personas. Tim Bellar fundó una organización llamada Operation Underground Railroad, que se dedica a infiltrarse en las redes de tráfico humano y liberar a los niños y niñas que son explotados sexualmente. Para ello, Tim y su equipo usan técnicas de inteligencia, tecnología avanzada y tácticas militares. En cada misión, decenas fueron liberados. Pero su cruzada más fuerte y personal, más conmovedora, fue la que lo llevó a Haití, donde se encontró con dos niños que habían sido vendidos por su propio padre en un mercado de esclavos. Tim no pudo soportar la idea de dejarlos allí, así que decidió adoptarlos y hacerlos legalmente sus hijos. Así fue como nació la familia Bellar, compuesta por Tim, su esposa Katherine y sus nueve hijos, seis de ellos adoptados. Hasta la fecha, el comando ha realizado operaciones en más de 20 países, salvando a cerca de 3.000 víctimas. Su labor ha sido reconocida por gobiernos, organizaciones internacionales y medios de comunicación. Pero no todo ha sido fácil para hablar. Su trabajo le ha traído muchos enemigos, amenazas y ataques. Ha tenido que vivir bajo una identidad falsa y se ha tenido que mudar constantemente. De hecho, ha sido acusado de manera falsa de ser un agente encubierto o un mercenario. Ha tenido que enfrentar la burocracia, la corrupción y la impunidad de los sistemas judiciales. Y por supuesto, ha tenido que lidiar con el dolor, la frustración y la impotencia de ver tanto sufrimiento y maldad en el mundo. Pero quizás lo más doloroso es que Tim Bellar ha sacrificado también su propia vida personal y familiar por esta causa. Como les dije antes, se casó con Katherine, con quien tuvo dos hijos biológicos. Sin embargo, su matrimonio con el tiempo se fue deteriorando por sus constantes ausencias y riesgos. Katherine en un momento dado le pidió el divorcio y le prohibió ver a sus hijos, lo que dejó a nuestro héroe sumido en una profunda depresión y al borde del suicidio. Pero logró sobreponerse gracias al apoyo de sus amigos, su fe y su amor por los niños que rescata. Cuando Cap Ciel, el actor que lo interpretaría en Sound of Freedom, conoció personalmente a Bellar, quedó impresionado por su labor humanitaria. Jim sintió que tenía que contar esta historia al mundo y se comprometió a dar lo mejor de sí mismo para hacerle justicia al personaje. Para ello se sometió a un intenso entrenamiento físico y mental que incluyó aprender técnicas de combate, infiltración y rescate, así como estudiar también los testimonios de los niños rescatados y los agentes que arriesgan su vida por ellos. Pero Jim no solo se preparó como actor, sino también como persona. Y es que si bien estuvo cerca de la fe cristiana, prácticamente siempre se acercó aún más en este proceso de caracterización de Tim, una persona muy pero muy creyente. Jim dijo que este papel le cambió la vida y le hizo valorar más a su familia y a los niños del mundo. Cap Ciel ha demostrado una vez más una gran entrega y profesionalismo al asumir este rol, que seguramente marcará un hito en su carrera, pero también en la conciencia social. Y es ahí la verdadera cuestión. Porque si Sound of Freedom es una película que busca generar conciencia sobre el tráfico humano, parece haber sido tan atacada por Hollywood y los medios tradicionales de comunicación. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Qué es lo que realmente pasa con Sound of Freedom? A pesar de haber sido elogiada por su calidad artística y su mensaje de esperanza, desde su anuncio de 2018 el film ha enfrentado muchos obstáculos y dificultades para poder ser expuesta al público. Según los propios miembros del equipo, ha sido boicoteada, retrasada, ignorada y criticada por los grandes medios de comunicación y la industria del cine que la ha tachado de propaganda, de mentira y de promover el sensacionalismo. Yo vuelvo a preguntar, ¿qué hay detrás de esta campaña de desprestigio? ¿Qué intereses se esconden tras esta actitud tan pero tan hostil? ¿Qué temen que descubramos? Algunos dicen que esto se trata de una especie de conspiración de la élite de esas personas que supuestamente gobiernan el mundo y que están involucradas de manera directa o indirecta en estas redes de tráfico humano. Al tocar sus intereses, ellos buscan silenciar y desacreditar no solo la película sino cualquier intento de denunciar y combatir el mal. Pero otros tantos dicen que se trata más de una cuestión ideológica, porque la película parece ir en contra de la agenda progresista que promueve el aborto, la ideología de género y el libertinaje. Otros también mencionan que se puede llegar a tratar de una cuestión económica porque la película directamente amenaza intereses y beneficios de corporaciones y monopolios mediáticos. En resumen, a diestra y siniestra repiten por todos lados que esta película ha sido censurada por gente muy importante que busca ni más ni menos que no sepamos del sufrimiento de estos niños. Pero como saben yo no soy de quedarme con lo primero que me cuentan y me puse a investigar y encontré dos grandes problemas sobre estas teorías. El primero y el más evidente es que no hay ninguna prueba, o sea vos podés investigar por horas como lo hice yo te invito a que lo hagas y vas a darte cuenta que luego de disipar el humo y el clickbait no hay ninguna prueba sólida que muestre que hayan estado en contra de la película Sound of Freedom, apenas una crítica en la revista Rolling Stones y algunos otros periodistas. La gran mayoría de lo que se dice al respecto no son más que rumores, suposiciones y opiniones personales sin ninguna clase de sustento documental o testimonial. Yo de verdad no he visto evidencia de que la película haya sido censurada o vetada por plataformas de streaming, de hecho creo que en cualquier momento va a aparecer ahí porque ha movido mucho dinero. Pero el segundo y más importante problema de estos enunciados es el resultado de repetir esto sin parar, principalmente porque al poner tanta energía en los supuestos se desvía la tensión de los verdaderos problemas y por ende de las verdaderas soluciones, distrayéndonos entre nosotros con falsas alarmas, con falsos enemigos y teniendo discusiones que sí generan un buen marketing en la película para que lo vayamos a ver pero que no soluciona las cosas de fondo. En el mundo está lleno de nenes que sufren, en nuestro país latino está lleno de nenes que sufren. Y ya sea que haya mucha gente queriendo que no veas esa película o que en realidad sea toda una gran estrategia de venta y de marketing. Yo soy un discípulo de Jesús y tengo el mandamiento de examinar todo y retener lo bueno. Así que quitando todo eso, definitivamente la película muestra una realidad, muestra una historia absolutamente fuerte y creo que si tomamos esa realidad para hacer algo al respecto, entonces todo valdrá la pena. Este contador que viste acá en pantalla durante todo el video es la cantidad de personas. No todos podemos ser Tim Balor y salir ahí y romper las cadenas de los que están cautivos. Pero aunque sea orar, amigo, amiga, todos, pero todos podemos orar por esta gente. Y por qué no donar y por qué no contribuir de alguna forma.